Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión a un juego gratuito que podéis conseguir todo el que queráis de Steam, lo podéis descargar de manera gratuita, llamado Miembro a Miembro. Se trata de un juego de terror en el cual tiene pinta que nos van a enfrentar a vida o muerte en un juego bastante peligroso y aterrador. Así que vamos a ver qué tal, ya sabéis que si os mola este contenido lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no le estáis para más contenido de este estilo. Sin más, empezamos. Bienvenido paciente, todos nosotros aquí en la asociación de Raymond Meichel queremos agradecerte su participación en el programa de crecimiento de miembros. El servicio generoso nos ayudará a curar a toda la humanidad. Entendemos que estás confuso, pero no sé qué. Hay otro paciente que te va a acompañar en nuestro edificio y no me da tiempo a traducir. Nos va a pedir jugar a un juego con este otro paciente para determinar la eficacia del procedimiento. Dice que no se sufre daño permanente en el programa, tiene pinta de que eso va a ser falso. En la siguiente habitación verás un juego de mesa representando un laberinto. Tu objetivo es navegar a través del laberinto y encontrar una salida. Pero ten cuidado. Vale, hay cosas que representan diferentes eventos, que es lo que nos pone ahí. Vale, y habrá un armario para almacenar las cosas que nos encontremos de utilidad. Vale, pero ¿por qué? ¿Qué experimento? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sabes? Eso es lo que no me queda a mí claro. Vale, hay un fonógrafo también en la otra habitación, por si queremos que nos vuelvan a explicar esto. Vale. Vale, pues aquí estamos. Veamos el juego este. Vale. Y sale ese evento que no sé exactamente qué es. Elige un objeto para añadir a tu colección. Jack in the box. Cajita sorpresa. Una caja que contiene una sorpresa inesperada. Fuerza a tu oponente. A Redraw, creo que es... Volver a dibujar su mano actual. No sé a qué se refiere. Y luego por aquí, Stapler. Vale. Esto sirve para volverte a poner... Eh... Dedos cortados. Vamos a elegir esto. Vale. Volverte a poner dedos cortados. Tiene pinta que me van a cortar los dedos. Pues eso servirá, ¿no? Digo yo. Siguiente. Hay que encontrar la salida. Oh, oh. Me voy a cortar un dedo. Durante tus encuentros con el otro paciente, una carta estándar 52, no sé qué. Cada paciente puede tener cinco cartas en su mano. Por suerte para ti, que eres el retador, empezará siempre el primero. Todas las cartas reveladas se moverán a la pila de descarte. Vale, joder, macho, no me da tiempo, va súper rápido. No me da tiempo. Vamos a aprender jugando y ya está. Porque es que no me da tiempo. No puedo enterarme. Va muy rápido. Vale, si perdemos nos toca cortarnos un dedo. Ahí va a monitor, keeping track of the amount of death cards currently on the table. Si tres jokers are drawn, an execution will begin. Whoever draws with their joker has the option to choose either themselves or their opponent to have their current hand scanned. Si you choose yourself, your hand will be scanned for death cards. Si hay death cards, they will be removed from your hand. If you do not possess any death cards, when you perform this action, one of your fingers will be singularly removed. The same is true for your opponent. Mucho texto, ¿no? You'll be returned to the game board. Should you lose all your fingers within an encounter, you'll permanently lose two fingers and return to the board. This procedure is still a work in progress, after all. Bueno, baña, tío. Por Dios. Uf, ¿este es el otro paciente? Mal asunto. Vale, tengo que empezar yo girando. Giramos. Y esa es segura. Ahora gira él. Segura. Vale, y parece que hay una carta de muerte, que es la que nos va a hacer rebanarnos el dedo. Segura. Vale. Le tocó a él. ¡Dios! Y se arranca un dedo. Vale. Perfecto. Ya no hay cartas de muerte, con lo cual podemos abrir... Todas, que todas serán seguras. Entiendo. Vale. Entiendo que he ganado, ¿no? Ahora hay dos. Hostias. Joker, ¿qué era lo que hacía el Joker? Otro que pierdes. Madre, me vas a acabar sin dedos, maquinón. Yo de momento sigo siendo humano, ¿no? Entiendo. No sé que era lo que hacía el Joker exactamente. Vale. Queda una carta. Uf. Vale, queda una carta de muerte, ¿eh? Buena. Buena. Vaya paliza te estás llevando, Tutankamón. Como llora. Otro Joker. No tengo ni idea de lo que hace el Joker. Vale. Y otra ronda más. Ahora, tres. Tres. Joder. Madre mía. Va a acabar sin dedos. Entiendo que es hasta que se le acaben los dedos de la mano. Mi hermano. Dios, qué mal rollo, tú. ¿Estáis a quien me recuerda? A las criaturas del Parasitive. Vale. Uf. Ya han dos más, ¿eh? Le queda un dedo solo de esa mano. Ha muerto. Ganamos. Vale. Y seguimos. ¿Eso qué significa? Vale. Cambia dedos del paciente por objetos. Cerillas. Hueso de la fortuna. O cámara infrarroja. Una cámara con la habilidad de detectar signos de calor. Utilízala para revelar todas las cartas actualmente en tu mano. Pero tengo que perder dedos, ¿eh? Dedo de la fortuna. O sea, hueso de la fortuna. Un hueso de no sé qué. Que da buena suerte cuando lo rompes. Fuerza al enemigo a repetir turno. Caja de cerillas. Vale. Quema todas las cartas en tu mano. Haciéndolas injugables. No se añaden a la escritorio hasta terminar la batalla o algo así. Creo que voy a pillar esta. ¿Y he perdido dedos? No lo sé. Vale. Seguimos. ¡Wow! Otro combate, Edu. ¡Wow! Mal asunto. Vale. Él también tiene la cámara, ¿eh? Esto es para recordarlo, curarnos, si no sería. Tenemos tres cartas de la muerte. Vale. La primera me libro. La primera se libra. La segunda me libro. Bien. Tengo la cámara, pero voy a esperar un poco más. Me libro. El macho, me llaman de suertes, ¿no? ¡Hala! ¿Y esto? ¡Hostia! Pero ¿y esta cómo me puedo librar? No me puedo librar de ninguna forma. ¡Oh, my God! Claro, porque él también tenía otra, ¿no? De muerte. Tiene pinta que sí. Joder, ahora hay cinco. Vale. Pues ahora sí vamos a mirar. Vale. Hostia. Tengo tres, chaval, en el centro. ¿Cómo podemos hacer para no usar estas cartas? ¿No puedo? Que tengo tres, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Tengo que usarla sí o sí. No me queda otra. Tengo que hacerlo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estoy buenísima. Pero bueno, tengo la movida esta que es para... ...preparármelos. ¡Vamos! Queda una. Y la tengo yo. ¡Joder, horrible! ¿Cuántas hay ahora? Ahora hay una. Me curo. Hostia, es una grapadora, colega. Ah, pero te curas uno solo. Vale, vamos a usar esto. Vale. Todas a salvo. La tiene él. Vale. Vale, win, win. Webin. Vale. Toca elegir. ¿Qué hace esto? Una mano cortada que sigue húmeda. Descarta todas las cartas en tu mano actual. Vale. Y luego esto... Para quemarlas. Me da igual una que otra, ¿no? Realmente. Vamos a pillar las cerillas. Pero ¿y el jack-in-the-box este? No lo he usado aún, ¿no? ¿Esto qué es? Dedos de paciente coleccionados. Siete. ¿Qué riquín? Vale, seguimos. Otra vez. Vale, entiendo que la salida está por arriba, digo yo. ¿Esto qué hace? Reforza el enemigo a tomar otro turno más. Vamos a pillarlo. Mierda. Se viene. Vale. Hay cuatro. Vale, son estas dos, ¿eh? Vamos a usar esto. Bien. Quedan tres. Y son estas. Con lo cual yo voy a quemarlas. Y me dan nuevas. Vale. Abrimos aquí. Y el Spear de ahí. Vale. Nice. Vale. Estas dos son malas. Mierda, joder. Me toca, ¿eh? Vale. Ya lo voy pillando. Ya lo voy pillando. Quedan dos. Y él se ha librado. Madre mía. Ah, mira. Esta sí estaba... Era a salvo. Vale, pues esas dos las tiene él. Pero creo que lo hicimos bien, ¿eh? Ya lo voy pillando el rollete. Lo voy pillando, lo voy pillando. Vale. Vale. Mierda. Queda una, ¿eh? Ya le queda ¿cuántos dedos? ¿Uno o dos? Queda uno, creo. Va a ser esta, locos. Uf, menos mal que no. Vale, queda una. Vale, ya está. Sí, le queda un dedo solo. Winner, winner. Chicken dinner. Entiendo que si muero, se acaba la pari, ¿no? Buah, otra vez. Otra vez a batallar. ¿Sigo con los dedos mal? No, vale. Se recuperan. Vale. Hay una mala. Mierda, me la comí yo, locos. Ahora ya hay cero, ¿vale? Así que abrimos tranquilamente. Empezamos mal, ¿eh? Empezamos perdiendo. Es una putada no saber para lo que sirve el Joker, pero bueno. Hay cinco malas, ¿eh? Buah, chaval. Aquí me parece a mí que hemos pillado, ¿eh? Vale. Ya han tres. Joder, loco. Me quedan dos dedos, ¿eh? Ya el tres. Venga, tú. ¿Pero esto qué es? ¿Mala suerte, no? ¿O qué? Mamamía. Vale, pues el que queda. Seis ahora. Buah. Esto es una putada, pero... Ah, vale. Cuando pillas tres... Es como que a él se le regenera esto. Puedo girarle yo. ¿Cómo? No lo entiendo. Se lo cambias a él. Cambias sus cartas por las tuyas. Me ha funcionado, parece, ¿no? Porque le quedan dos... ¿Esa es mala? No. Vale, pues tengo yo las malas monadas. Buah, chaval, empate. Empate, locos. Buah, chaval. Mala suerte. Bad luck Entonces sales ¿Y qué? Sales y ¿qué pasa? Carpillamos la mano esta La salida Lo hemos hecho, ¿no? Sí, me lo he pasado Pues no he entendido nada Sinceramente Entonces ¿Qué pasa si pierdo? O sea, he perdido la partida de cartas Y no ha pasado nada Y una vez encuentras la salida Te das cuenta que estás en una sala Y ya está No he entendido nada, la verdad El juego pienso que tiene bastante potencial Pero ahí se queda ¿Vale? En bastante potencial Dejadme abajo en los comentarios Lo que te es ¿Qué tal os ha parecido? Recordad que si queréis jugarlo Y experimentar más con el juego y tal Lo podéis hacer descargándolo desde Steam Nos vemos en la siguiente O más mejor, ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Pues no he perdido la parte de 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 la parte de